Como cada año, el 3 de mayo es el día en el que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa en todo el mundo. Se defiende a los medios de comunicación de los ataques contra su independencia y se rinde homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. Ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna, que es el pilar clave para crear instituciones justas e imparciales, hacer que los líderes rindan cuentas y decirle la verdad a las autoridades. Algo especialmente necesario en tiempos de elecciones, tema central en el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año. Solo un 24% de los 180 países analizados registra una situación buena o más bien buena en la práctica periodística, según un estudio de Reporteros Sin Fronteras. La hostilidad hacia los periodistas e incluso el odio transmitido por dirigentes políticos en numerosos países ha dado lugar a actos de violencia cada vez más graves. Este jueves ha sido asesinado en México otro periodista, Iván Ocho, desde que comenzó el año.